Ahora sí, abogado, dígame. Me hace para acá para que le dé la luz. ¿Cuál es su nombre? Licenciado Hugo Méndez, servidor. Licenciado Hugo Méndez. Le entrego estos bienes mostrencos que encontré en la vía pública. Sí, sí, no se hace por escrito, por favor, para que... No, no, por escrito. El procedimiento en el Código Civil no establece que es por escrito. Usted me tiene que recibir y entregar una boleta. Espéreme tantito. Yo le entrego la boleta. Así es. Más que la haga usted entregar, por favor, también, para que yo le acuse de recibir. La boleta me la va a hacer usted y en la boleta le firmo yo de entrega. A ver, estamos en un lugar político, abogado, no en un municipio, que quede claro. Lea el Código Civil, abogado. Por eso, amigo, se los he dicho, hay un artículo 17 de la depresión de los administrativos. Yo no soy autoridad para atender esa ley. ¿Sale? Es Código Civil y el Código Civil del DF habla de municipios, no sé por qué, pero así dice el Código Civil. Bueno, este no es un municipio. Bueno, así dice el Código Civil, abogado. ¿Sale? Por eso, yo no tengo problemas, posiblemente, le entreguen a los por escrito para que yo pueda. Por favor, que haga la boleta para que los pueda... Haga un acta circunstanciada. Haga un acta circunstanciada, diga que está hoy entregándole estas cosas, usted recibalo y ya. Contamos las cosas que son. ¿Sale? Con un acta circunstanciada. Bueno, el abogado me dice que tengo que apegarme a la ley de procedimiento administrativo. Artículo 17. Artículo 17. Yo no soy autoridad para ceñirme a esa ley, solamente las autoridades. Exacto. Por eso me apego al Código Civil. No sé por qué lo esté retenido, me esté... De acuerdo con el Código Civil, le estoy ayudando a liberar la vía pública. El trabajo que no hace la delegación, los vecinos le estamos ayudando a hacerlo. Ah, qué bueno. Está prohibido obstruir la vía pública de acuerdo con el artículo 25, fracción segunda de la ley de cultura cívica. Artículo 34, fracción segunda del reglamento de tránsito. Le ayudamos donde usted quiera, abogado. Donde usted quiera, le ayudamos con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí ya en la delegación Coajimalpa. Pues un poco diferente a como nos recibieron las autoridades de Magdalena Contreras. Ambas las gobierna el PRI. En Magdalena Contreras fueron muy atentos y muy amables. A diferencia de Coajimalpa, que llegaron un poco... Pues no queriendo recibir las cosas, ¿no? Entonces ya le dijimos al abogado cómo puede él resolver su asunto, ¿no? Bueno, vamos a estar por acá. Y ahorita que levanten la circunstanciada, nos periscopiamos más adelante.